Y de la persona que menos vas a sospechar es de un niño, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque los tenemos obviamente bajo el concepto de inocentes y demás. Entonces nunca vamos a sospechar de un menor de edad, sin embargo hoy en día sí debemos tener bastante cuidado en que si llega una persona o dos personas o tres personas con uno o dos menores de edad, pues hay que tener cuidado y también hay que ya manejar estos cajones de propinas casi casi pegados a las vitrinas o a donde sea para que no puedan ser sustraídos, ¿no? Con sus candaditos de seguridad, sus candados que en algunos lugares utilizan y bueno ya por medio.